Claro que sí. Bueno, saludos a toda la gente bonita que nos acompaña día con día a través de las redes sociales. Hoy los saluda su servilleta, su lindo vampiro, el amante del bajo en Dallas, Texas. La verdad que hoy estamos contentos, la verdad que estamos muy contentos después de... La verdad que nos cayó bastante nieve aquí en Dallas, Texas. De 4, 5, 6 pulgadas, pero ahora ya se fue la nieve gracias al solecito y la verdad que estamos muy contentos. Entonces, jóvenes, hoy los invito a que escuchen la programación de hoy que va a estar muy interesante. Empezamos. Hoy vamos a hablar sobre sonidos... Vamos a hablar hoy en general. En general, sonidos tanto de México y también sonidos de la Unión Americana. Vamos a hablar de lo siguiente. ¿Qué opinas tú? Si nos puedes dejar tu respuesta aquí en YouTube y en Facebook. ¿Qué opinas tú de sonidos que catalogan a la música de Puebla como las cumbias? Hay sonidos que las han bautizado con este nombre, las cumbias con chiripiorca, ¿no? Las cumbias de la chiripiorca, ¿no? Bueno, ¿tú crees que es algo lógico llamarle así a la música de Puebla? ¿Crees que es un nombre apropiado o cuál es tu opinión? Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. De eso se trata. ¿Por qué estos sonidos han bautizado de alguna manera o hacen llamar a estos temas las cumbias con chiripiorca? Bueno, creo que vamos por un poco... vamos a ir analizando los temas. Pero como te digo, puedes compartir ahorita que nos estás viendo, puedes compartir este video y ya vamos a ir analizando los puntos que va escribiendo la gente. ¿Les parece bien? Bueno, mi opinión. Eso es mi opinión, ¿ok? Recuerden que todos pensamos diferente, pero hoy vamos a tratar de saber por qué y si es algo bueno llamar así a la música de Puebla. Bueno, los saluda su servilleta, sonido vampiro, el amante del barco Andalas, Texas. Hay algo muy curioso que... no voy a decir nombres, pero ya todos ustedes se van a ir imaginando y van a ir entrelazando las palabras que van escuchando aquí en Facebook con sonido vampiro y a ustedes se les va a venir en la mente que sonidos lo han hecho y lo han llamado de esa manera, ¿no? Yo en lo personal creo que no estoy de acuerdo en lo siguiente. Pero vamos a analizar, ¿no? ¿Por qué lo dicen y luego se contradicen? Contradicen, o sea, eso es lo que a mí me molesta. Dicen una cosa, dicen las cumbias con chiripiorca. ¿Por qué? Porque nada más estás brincando, brincando y brincando. O no traen ritmo, ¿no? Eso es lo que dicen sonidos tanto de México como de la Unión Americana. Pero vamos a ver, vamos a desenvolvernos tras palabra por palabra, ¿por qué dicen eso, no? Bueno, yo he escuchado, incluso en Facebook, en YouTube, puedes ver los videos. Como les repito, no les voy a decir nombres, pero ustedes van a catalogar. Ahora hay otra cosa, yo no trato de enseñar nada mediante este video. Tampoco quiero que cambies tu forma de pensar porque simplemente es entretenimiento lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, lo siguiente es esto, lo puedes buscar en YouTube, hay sonidos, vamos con los sonidos de antaño, vamos a empezar de ahí, ¿ok? Vamos con los sonidos de antaño, con los sonidos grandes, ustedes saben, les viene a la mente qué sonidos. Y hay varios sonidos que no dejaban, ahora ya no lo han dicho, pero ¿por qué no lo han dicho? Porque la verdad que esto que estamos pasando de esta pandemia, yo creo que les ha abierto los ojos a esos sonidos. Y por qué lo digo, estos sonidos decían, no tocamos las cumbias con chiripiorca o les vamos a poner una cumbia con chiripiorca, puro brinco, brinco y no sé qué. Yo creo que el llamar así a la música de Puebla, creo que es un error muy grande que ese sonido no sabe, no analiza lo que piensa, solo habla por hablar, habla por hablar, pero no se da cuenta que a futuro esas cumbias con chiripiorca le iban a dar de comer. ¿Por qué? Por la pandemia que estamos viviendo tanto en todo el mundo, en la Ciudad de México, bueno y en todos lados, ¿verdad? También aquí en Estados Unidos, los bailes, los eventos, como vamos a hablar, a llamarlo así, los bailes sonideros en México no les dan permiso, ¿verdad? Por lo mismo porque se junta mucha gente, entonces lo hacen para evitar que se propague más. Todo esto es por el bienestar del público, de la gente, ¿verdad? Qué bien, ¿no? Qué bien por las autoridades. Pero ¿qué pasa con esos sonidos antes de que llegara la pandemia? Y digo antes de que llegara, porque antes de eso, estos sonidos cuando iban a tocar, por ejemplo, al Estado de México, o incluso, por ejemplo, Trollepantla, Nezahuacoyo, La Merced, estos sonidos, y les pedían un tema poblano, decían que no ponían las cumbias con chiripiorca, ¿no? Que eran temas no muy buenos, según, vamos a poner esto, vamos a decir, según para ellos. ¿Verdad? Pero ese es un error muy grande que un sonido nunca debe de decir, un sonido nunca debe de criticar la música, principalmente la música que es hecha en México, y tampoco al Estado de donde se hace, ¿verdad? Ese es un error muy grande que un sonido nunca debe de criticar, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, este sonido empieza a tocar grande, famoso, en todos lados, y siempre con su misma palabra, ¿no? Las cumbias con chiripiorca, las cumbias con chiripiorca. Bueno, entonces yo me puse a analizar y a pensar y a buscar, ¿por qué ese sonido? ¿Qué trae, no? Que le baje dos rayitas, ¿no? Y no nada más uno, varios, ya que le baje dos rayitas, ¿no? Porque lo único que hace, a pesar de que son personas ya mayores, pues, obvio, ¿no? Si quieren respeto del público, si quieren que el público no los ofenda, no les grita, no les chifle, pues ellos deben empezar a darse por respetar, ¿no? Recuérdense que siempre debemos de ser educados los sonideros. Yo también debo de ser educado cuando estoy tocando y no decir, ¡Ah, es que las cumbias con chiripiorca, que puro brinco y brinco! ¡No! No debemos de decir eso. Hay muchas palabras que te tienes que reservar para ti mismo, tú, y no hacérselas saber a nadie más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se lo hace saber a alguien más, eso ofende. Ofende a los grupos que están levantando el ambiente sonidero. Pero después vamos a decir por qué lo están levantando. Y esos grupos le están dando de comer a los sonidos que dicen que las cumbias con chiripiorca. Y estamos hablando de sonidos de antaño, de más de 40, 50 años, ¿ok? Fíjense bien, ¿eh? Les están dando de comer esas cumbias con chiripiorca a estos sonidos. Incluso a sonidos nuevos, ¿eh? Tanto de la Unión Americana como México. Entonces, me puse a investigar, bueno, este sonido, ¿qué tal? ¿Qué le pasa? Estuve viendo muchos videos ahí en YouTube, sus eventos que hace, y lo mismo, la misma palabra, ¿no? Las cumbias con chiripiorca, ¿qué onda, no? Entonces, ya saben qué sonido es. Ustedes saben qué sonido es. O qué sonidos son, ¿verdad? Son varios. Entonces, eso fue antes de la pandemia que estamos viviendo. ¿Qué pasa? Viene la pandemia y dejan de hacer eventos sonidos en México, ¿verdad? Las autoridades no les permiten. Por seguridad de todos, toda la gente, ¿verdad? O es obvio, es claro, qué bueno. Entonces, empieza a haber una escasez de bailes sonideros. Los sonidos que tocan, no hay ingresos para ellos. Entonces, ese es otro problema. No tienen ingresos más. ¿Por qué? Porque ellos viven de sus tocadas, ¿verdad? Entonces, es algo que ellos no se pusieron a pensar antes de hablar, ¿no? De las cumbias con chiripiorca. Entonces, ¿qué pasa? Este sonido, estos sonidos, o este sonido, vamos, son varios. No hay eventos en la Ciudad de México. Vamos a hablar en el centro, ¿verdad? Todo lo que es ahí, ustedes saben. Pero, lo empiezan, a ese sonido lo empiezan a llamar a tocar como a Puebla. Como al Estado de México, ¿sí me entienden? Sale de su rumbo y va al Estado de México. Pero, ¿qué pasa? Que las cumbias con chiripiorca, que él les decía o les llama, Espero y con esto abra los ojos y piense que lo que hacía era ofender al público que hacía esos temas, a los grupos, pero también ofendía al público que le gustan esos temas. ¿Verdad? Ok. Entonces, este sonido empieza a salir al Estado de México, empieza a ir a, lo empiezan a contratar para ir a tocar a Pueblas, a estos sonidos y así, a Hidalgo, al Estado de México, a donde se escucha más la cumbia poblana, ¿verdad? Hay mucha, mucha música poblana, muy bonita, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué este sonido, cuando empieza a tocar, este sonido empieza a tocar, empieza a tocar esos temas? Y la gente contenta, la gente, la gente contenta de que este sonido está tocando esos temas, las cumbias con chiripiorca, como ese, como ese sonido les llamaba, una burla, ¿no? Eso es una burla para la música mexicana. Música que es creada en el Estado de México, ¿verdad? Tlaxcalita, Puebla, Toluca, ¿verdad? Hidalgo. Entonces, cuando dices eso, es una burla, ¿no? Esos grupos. Como que tratas de ponerles el pie, ¿no? Para que dejen de hacer esa música, pero eso no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo que me da coraje y a la vez, qué bueno, que estos sonidos empezaron a tocar, como fueron al Estado de México, empezaron a tocar esos temas, las cumbias con chiripiorca. Pero, ojo, ahí no dijeron, como cuando tocaban en el Distrito Federal, no, que no ponemos cumbias con chiripiorca, ahí no dijeron eso. Simplemente empezaron a tocar la música, ¿verdad? Ya no dijeron, no ponemos. Y, ¿qué es lo que pasa? Que la gente de Puebla, la gente de Puebla, Tlaxcala es muy, es muy celosa de su música que se hace ahí, en estos lugares. ¿Sí me entienden? Ellos están muy contentos de que esa música se hace ahí, en donde viven, en estos lugares, Puebla o Tlaxcala, 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 Tlaxcala. Ellos están contentos porque tienen con queso, ¿verdad? Las enchiladas. Saben que en donde viven hay grupos que están saliendo y están saliendo y fuerte, y están pegando sabroso, como dice el sonido vampiro, sabroso, sabroso, ¿ok? Entonces, estos sonidos, como les digo, empiezan a tocar esa música. Y yo me explico, bueno, ¿cómo son las cosas, verdad? En México ya, a estos sonidos ya no los, por la pandemia ya no los han hablado para ir a tocar. Tal vez, una que otra vez, pero a escondidas, ¿no? Como ahora dicen, en algún lugar, ¿no? De la Ciudad de México, en algún lugar. Pero, más, más, les empieza a tocar en el Estado de México, con las cumbias de Puebla y Tlaxcala, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, empiezan a tocar esos temas y la gente le responde. La gente es fiel a su música. Ok, este sonido está poniendo un tema que es hecho aquí, en el Estado de México. Órale, lo bailamos. Y así son. Temita tras temita. Lo bailan, lo bailan. El público apoya sus temas. ¿Por qué? Porque fueron creados en el lugar donde ellos viven. Ahora, hacen la publicidad, se va a cobrar tanto. Va. El público, ¿qué dice? Va. Pum, pum, pagan. Y no ponen pretextos de que, ah, está muy caro. No, lo que dice la cartelera, ellos van y pagan. Y cuando ponen sus temas, los bailan. Ese es el apoyo de ellos hacia su música. Y también están apoyando al sonido. Entonces, ¿qué pasa con este sonido que hablaba mal de las cumbias con chiripiorca? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde se quedó? Se está dando cuenta de que esas cumbias con chiripiorca le están dando de comer. Gracias a esas canciones, él le está llevando dinero a su bolsillo. Y de ahí va a llevar dinero a su familia y él va a tener que comer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso nunca debes de hablar, los sonidos nunca deben de hablar mal de esos temas. Siempre tienes que respetar. Todos los sonideros tenemos que respetar. Yo también tengo que respetar. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo son las cosas. Y esperemos si esos sonidos ya no usen esa palabra, ¿no? Esa palabra no debe de existir. Las cumbias con chiripiorca, eso es algo obsoleto. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa con los sonidos nuevos? Con los sonidos nuevos es lo mismo que las cumbias que poblanas, que con chiripiorca. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Deben de respetar la música. ¿Verdad? Ahora, yo les voy a decir, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué música se debería de tocar? Obvio, debes de tocar la música que está saliendo en este momento. La música que le gusta a la chaviza, como decimos, ¿verdad? Toda la generación de mi edad, en lo personal, somos de otro tipo de música, ¿verdad? Pero la chaviza, la juventud que va saliendo, a ellos no les gusta la música que nos gusta a los que empezamos con los sonidos de antaño, a los grandes. A la juventud de ahora no les gusta esa música. Por eso la música de Puebla y Tlaxcala está saliendo adelante. ¿Por qué? Porque hay más juventud. Más juventud que buscan esos temas. Entonces, si se dan cuenta, todo va evolucionando. Ya no estamos como hace 50 años que la matancera, que... Ok, eso está bien para la gente de mi época, de la época de sonido vampiro. Pero para la gente, la chaviza nueva de 15 años, 20 años, no les... Les vas a poner un tema de la matancera, pero no les va a gustar. En la mayoría no les va a gustar, no les va a agradar. Ellos quieren escuchar la música nueva, nueva, nueva de la chaviza. Entonces, los sonidos deben de también... Deben de quitarse esa venda de los ojos. Debemos de quitarnos la venda de los ojos. ¿Sí me entienden? ¿Cómo? Bueno, hay sonidos de antaño que dicen... No, es que ahora está saliendo mucha música fea y que no estoy de acuerdo. Bueno, no estás de acuerdo porque ya eres un sonidero de 50, 60 años. Pero la música que empezó hace 50, 60 años, esa no se la vas a poner a la chaviza de 20 años, de 18 años, de 15 años. Porque ellos, 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 ellos ahora buscan otros temas con más movimiento para ellos. Temas que les gusten a ellos. ¿Sí me entienden? Entonces, esos sonidos de antaño ya deben de quitarse la venda de los ojos y decir... Estamos en el... Ya no estamos hace 50 años atrás, ¿no? Ya estamos en el 2021. ¿Qué tenemos que hacer? Ok. Tenemos que apoyar a la música que es creada, fabricada aquí en México. En Puebla, en Tlaxcalita la Bella, en Toluca, en Hidalgo. Tenemos que apoyar a esa música porque esa música es lo que la mayoría de la juventud quiere escuchar. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso ya estuvo. Hay que quitarnos la venda de los ojos. Ya. ¿Sí me entiendes? Los sonidos de antaño también tienen que quitarse esa venda. ¿Verdad? Pero hay muchos sonidos que tienen la venda aquí y no quieren ver más allá. No quieren ver más allá. No saben que estamos en el 2021. Hay... Hay juventud. Ahora, no estamos diciendo de que ya de plano no toques la música de antes, ¿no? La música de antes, recuérdense que son las bases del ambiente sonidero, la cumbia colombiana, la salsa, la música de Perú, todo eso, claro. Son bases, ¿verdad? Del sonidero. Pero también tenemos que complacer a la nueva chaviza, ¿verdad? Entonces, por eso yo quería hablar del tema de hoy, de las cumbias con chiripioca. Eso yo creo que no está bien. Esperemos que estos sonidos ya no hablen mal de eso, porque la verdad que sí. Es una burla, ¿eh? Es una burla y más cuando te invitan al Estado de México y tocas esos temas y la gente los baila y paga su entrada y de ahí ganas dinero. Y luego tú todavía te burlas. Eso no está bien, ¿verdad? Tenemos que ser más conscientes de lo que hablamos, ¿verdad? Es como, les voy a contar una anécdota que cuentan estos sonidos, ¿no? Dice, una vez nos fuimos a un baile, ¿ok? Ese sonido grande. Eran dos sonidos, varios sonidos grandes. Dos. Se fueron a tal lado. Y bueno, en pocas cuentas, fíjense. Fíjense nada más el cinismo, ¿eh? Todos los sonidos debemos de cuidar en nuestra, nuestra historia. Todos los sonidos tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, ¿eh? Y más en el micrófono. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, este sonido dice, y riéndose, ¿no? Cínico. La verdad que es un cínico descarado, ¿eh? La verdad. Fíjense, dice este sonido, bueno, fuimos dos sonidos grandes de antaño. El público se enojó porque no había mucho audio. La señora que ya había cobrado las entradas me da el dinero y yo lo guardo y me voy para allá atrás. Y luego la señora se fue a hablar con el público para calmarlos. Y dice este sonido, yo abrí la bolsa y era mucho dinero de las entradas. Pues, fíjense como dice él, y sobres que empiezo a abrir mis bolsas por aquí, por allá, a llenarlas por acá, por allá. Fíjense qué cinismo, qué descarado, ¿eh? La verdad que un sonido que hace eso, la verdad no merece hacerse llamar sonido. Y qué pena que es un sonido de antaño, ¿eh? La verdad, ¿cómo le podemos llamar a eso? Ahí te va. Entonces dice, empecé a llenar mis bolsillas por acá, por allá, todas mis bolsas. Regresa la señora, le doy su bolsa con el dinero. Y dice, ahora la señora nos llevó al hotel y nos dijo, ok, nos vemos mañana. Luego les traigo de comer o más al rato, lo que sé. Y dice este sonido. Y pues ya que se fue la señora, que empiezo a sacar todo el dinero de mis bolsas. Y lo puse en la cama. Dice, y eran como seis mil dólares. Ja, ja. Y fíjense, ja, 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 ja. Pues presta, que le doy la mitad al otro sonido y la mitad a yo. ¿Eso qué fue? Eso fue un robo. Eso fue un abuso de este sonido. Y con un cinismo que lo entrevistaron, dice, voy a contar una anécdota riéndose. Y el otro señor que lo estaba entrevistando, también, ja, 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 ja. Oh, sí, qué chido, ja, 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 riéndose. Riéndose de que se robó dinero. Eso no es un sonido de respeto. Esa es vergüenza le debería de dar a ese sonido, el expresarse y el haber dicho esto, ante el micrófono. Y eso está ahí en Facebook. Ahí están esos videos. Ahí los pueden buscar ustedes. Eso no está bien. En YouTube también. Y el entrevistado, riéndose, ja, 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 sí, sí, qué chido, para desquitarte de todas las que te han hecho. ¿Cuál es de todas las que te han hecho? Si se las han hecho, es porque él se ha dejado. Ahora, eso no le da ningún derecho a robar dinero como lo hizo. Cinco mil, seis mil dólares. Él mismo lo dijo. Eso es una vergüenza. Una vergüenza, para mí, es una vergüenza el que un sonido que con orgullo ofrececa sus 50 o 60 años de aniversario, es una vergüenza para mí que, la verdad, tenerlo como sonido de antaño. Qué vergüenza. Vergüenza porque lo único que hizo fue robar dinero de ese evento. ¿Sí me entienden? Eso no se debe de hacer. Es como, para eso te contratas, para que te paguen. Ahí no tenías que haber tomado dinero. ¿Sí? Ahora, si te iban a pagar menos, pues ese fue tu problema. Porque tú pusiste tu, me imagino que al venir, ellos ponen su tarifa, ¿no? Entonces, eso no le podemos llamar una anécdota. Eso fue un robo. En vez de decir, voy a contar una anécdota, hubiera dicho, les voy a contar un robo que hice. Así hubiera, así lo hubiera dicho. Se hubiera escuchado mejor, creo, para él, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, vamos a cambiar ya. Ya está, me está dando coraje. Me estoy poniendo rojo. ¿Podemos poner un fondo musical? Y ahorita regresamos. O me sigo derecho. ¿Fondo musical? Fondo musical, jóvenes, regresamos. ¿Qué? Después de, ya contamos hasta 10. Y la verdad que eso no está bien. Eso no se debe de hacer. Fíjense que hay muchas cosas en el ambiente sonidero. Y un punto muy grande también que nos hemos dado cuenta es de que, regresando a sonidos de antaño, fíjense cómo son las cosas. Sonidos de antaño que empezaron, el ambiente sonidero, ahora ya no tienen audio. Pero, ¿por qué siempre que los entrevistan, por qué siempre dicen las mismas palabras? Y ahí les va, ¿qué? Algo ya mucho se lo saben, ¿no? Dicen, bueno, es que ahora ya cualquiera es sonidero. Creo que esas palabras también me las está echando a mí, ¿no? Dice, ahora ya cualquiera es sonidero. Compran su audio y empiezan a tocar sus temas. Pero no, no es así. Dice, se está perdiendo lo mejor. Dice, se están perdiendo las bases del sonidero. A ver, ¿cuáles son sus bases? Dice, pues la música. Compran mucho audio y se olvidan de la música. Fíjense nada más. Vamos a analizar esto. Compran mucho audio y se olvidan de la música. Estamos hablando de sonidos de antaño que empezaron. Ya estamos hablando de 50, 60 años, que aniversarios, que bla, bla, bla. Fíjense nada más. Ahora, ¿ustedes creen que esto es justo? Ok, ahí les va. ¿Por qué? ¿Por qué atacan mucho a los sonidos que van empezando? Ahorita vamos a hablar del 2020, ¿no? Porque esos sonidos de antaño atacan a los sonidos que van empezando y ya no es como antes. Que antes, pues, bueno, ellos batallaron para tener su audio. Ahora hay mucha gente que no batalla. Simplemente dicen, quiero ser sonidero. Compran 10, 20, 30, 40 bajos, 20 medios, luces, estructura, en efectivo, o no sé, o lo sacan en pagos. Ahora ya cualquier persona te puede dar crédito para agarrar audio así y ya tienes tu audio de volada. Pero, claro, tienes que apagarlo, ¿no? Así es como le hacen varios sonidos en México y la Unión Americana, ¿no? Entonces, y empiezan a poner su música, ¿no? No, qué bien, ¿no? Pero los sonidos de antaño, ¿por qué los atacan? ¿Por qué dicen? Es que ahora ponen mucho audio y nada de... No, traen mucho audio y nada de música. No. Es que eso es envidia. ¿Cómo le puedes llamar? Eso es envidia. ¿Y sabes por qué? Porque estos sonidos de antaño que empezaron no aceptan de que fueron los primeros, pero, ¿qué pasó? Por razones obvias o no sabemos básicamente, pero perdieron su audio. O ya no tienen su audio. Entonces, ¿tienen el nombre ahora? Ahora tienen el nombre de sonido fulano. Ok. Tiene el nombre. Pero, ¿y su audio? Entonces, yo me pregunto. Entonces, yo me pregunto. Voy a hacer la pregunta esta. Ok. ¿Tiene el nombre? ¿A dónde vas lo conoces? Ah, sonido, sonido. Ok. ¿Y su audio? ¿O es sonido o ya no es sonido? Porque ya no tiene audio. Yo me pregunto eso. ¿Es sonido o ya no es sonido? A ver, ustedes pueden dejar aquí su respuesta. Es sonido sonidos famosos, pero ya no tienen audio. Entonces, ¿siguen siendo sonidos o ya no son sonidos? Porque no tienen audio. ¿En qué se basa el ser sonido o sonidero? Imagino que las bases son porque tienes un equipo de audio, ¿no? Bueno. Eso pienso yo. Esa es mi opinión. Ok. Ahora. Entonces, estos sonidos atacan mucho. Pero ese es simplemente envidia. Envidia de que, pues, gente nueva, sonidos nuevos se hacen sonidos de la noche a la mañana, compran su audio y ya están tocando. Eso es lo que ellos no aceptan. Les da coraje. Eso se dice coraje, envidia y de la buena. Así es como se le llama. No vamos a adornar las palabras. Así es como se llama. Ellos no se quieren quitar la venda de los ojos. Ellos no quieren aceptar que hay sonidos mejores que ellos. Ellos no quieren aceptar eso. Por eso le tiran y le tiran a los sonidos que acaban de nacer. Eso no está bien. ¿Sí me entienden? Ellos quieren el queso para ellos, pero no es así. Porque el público se está dando cuenta. ¿Sí me entienden? Entonces, yo lo que diría es mejor mantenerse al margen. Si ese sonido acaba de salir, perfecto. O quedarse callado. No tienes que decir nada. No tienes que decir es que trae mucho audio y no trae música. No. Eso es coraje. Eso es coraje. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen eso. Solo se les quedó el nombre. O qué está pasando. ¿No? Entonces, por eso los sonidos de antaño tienen que pensar muy bien las cosas de qué es lo que hablan. Y qué anécdotas, supuestamente, o qué robos, diría yo, están contando por internet. O sea, ¿sí me entienden? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, volviendo a la música de Puebla y Tlaxcalita. Es música que les ha dado de comer a estos sonidos. Porque, pues, últimamente la tocan mucho. ¿Por qué la tocan mucho? Porque a la gente le gusta y la gente la baila. ¿Verdad que sí? Ellos no se daban cuenta. Nada más hablaban y hablaban. Pero ahora ya se dieron cuenta que la tienen que tocar. No es de que no quiera. Tienes que entrarle. Le tienes, como dicen por ahí, le tienes que entrar al guacal. O le entras o le entras. Así de fácil. Así son las cosas para todos los sonidos. Claro que sí. Estamos hablando de sonidos en general. ¿Sí me entienden? Entonces, la verdad que ese tema, a lo mejor a mucha gente no le va a gustar. Porque hay mucha gente que defiende a sus sonidos de antaño. Pero también esa gente tiene que quitarse la venda de los ojos. El darse cuenta que ya no estamos hace 50 años. Y hay sonidos nuevos. Claro. Traen diferente música. Y hay nuevos grupos musicales. ¿Verdad? Entonces, esas son dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Verdad? Nunca hablar de la música que es creada aquí en México. Porque, imagínense si no se creara esa música aquí en México. Yo creo que aparte del ambiente sonidero. ¿Verdad? Y recuerden que hay muchos grupos de Puebla y de Tlaxcala que están pegando y bien. Y del Estado de México, Hidalgo. Y están pegando muy bien. Entonces, tenemos que apoyar a esos grupos. Claro. ¿Por qué? Porque, ¿qué más quisieran ellos que los Unidos Grandes de México tocaran sus temas? ¿Verdad? Algunos no quieren, pero, pues, tienen que, de alguna manera, le tienen que entrar al aguacal. ¿Verdad? Tienen que apoyarlos. Tienen que apoyarlos porque hay mucha chaviza en el centro de la Ciudad de México. Mucha chaviza que quiere escuchar esos temas. Entonces, si no se los ponen, pues, ¿de qué estamos hablando, no? La verdad que, eh, sí, sí queríamos sacar este, este temita. Eh, dice, Vampiro, ya no transmites. Ah, bueno, los sábados ya no transmito. Recuerden que los sábados, bueno, me ven aquí, hacemos programaciones como la de hoy. Pero los martes sí estamos transmitiendo. Claro que sí, los martes de 8 a 10. Y los sábados, eh, estamos hablando, hacemos programación como ahorita. Y esperemos y, y les guste. Eh, entonces, dice, eh, Vampiro, ya no, no, sí, sí, aquí andamos en Facebook. Muchas gracias a toda la gente que, que nos, eh, acompaña, que apoya a Sonidero Sebane. La verdad que, directamente desde el área de Dallas, Texas. La verdad que los felicitamos a todo el público bonito. Eh, claro que sí, eh, un aplauso, un, este, saludo. Un saludo de sus servilletas, sonido vampiro, el amante del bajo Andalas, Texas. Eh, dice, vampiro, saludos para la reina del bajo, Teresa Sebane. Ahí está. Muchas gracias, gracias. Eh, el, para el staff técnico de vampirito. Ah, el vampirito, está, está ahorita ya el vampirito está jugando Xbox. So, que ahorita terminando de aquí nos vamos a ir a jugar Xbox con el vampirito de Andalas, Texas. Ah, claro que sí, está, está bueno, eh, convivir con los hijos. Entonces, jóvenes, eh, eso es el punto que quería, eh, comentar con ustedes el día de hoy. La verdad que tenemos que tener cuidado los sonidos de cómo hablar, cómo expresarnos de, de los grupos, eh, de Puebla y de Tlaxcala. Tenemos que respetarlos a ellos para que ellos nos respeten, eh, ah, claro que sí. Eh, eh, también otro temita que, que queremos, este, hablar. Si nos da tiempo, Gabrieta, ya llevamos 36 minutos, 15, 10 minutos más. Podemos, ¿fondo musical? Ok, les dejo este temita y ahorita regreso. Jóvenes, ya regresamos con el vampiro de Dallas, Texas. Eh, la verdad que ese bonito musical sí que estuvo bueno, gracias a, a, el ingeniero del video, eh, sonido gaviota, muchas gracias. La verdad que se está discutiendo, eh, con las presentaciones. Muchas gracias, muchas gracias. A ver de cuánto nos llega el build. A ver de cuánto nos va a mandar. Bueno, eh, la verdad, jóvenes, eh, esos son los puntos que queríamos tomar, eh, como dicen, eh, sonidos. Si hay sonidos nuevos que van saliendo, compran su audio y se olvidan de la música. No es de que se olviden de la música. Ellos, para ellos, eh, el tener su audio y poder proyectar la música que ellos traen, creo que es, es justo, es justo y, pues bueno, ellos tendrán que, eh, desenvolverse, ya recibirán críticas del público y sobre esas críticas, pues ellos tendrán, eh, cosas que hacer, como hacer cambios en su, no sé, en su música o cómo presentan su equipo de audio, ¿verdad? Pero a lo que voy, que debemos respetar, eh, tanto a grupos, grupos que van saliendo ahorita con su música muy buena. Eh, gracias a los, a grupos que nos han mandado su música, también a Sonidero Cebani, a Sonidero Gaviota, al Vampiro de Dallas, Texas, muchas gracias. Estamos haciendo lo posible por proyectar esos temas buenos. Eh, a mucha gente le gusta, claro que sí, aquí en Dallas, Texas. Eh, dice Vampiro, eh, ¿cuándo vas a tocar en el botanero? Ah, bueno, en el botanero, eh, por el momento estamos esperando a que pase el frío, eh, y vamos a armar un evento sonidero, pero vamos a aguantarnos tantito, ¿ok? Bueno, eh, gracias a todos ustedes, eh, todavía no? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, eh, estábamos hablando de los sonidos de antaño que no aceptan a los sonidos, eh, nuevos que tengan mucho equipo de audio o tengan simplemente un equipo de audio. No aceptan y creo que eso no es justo porque si los sonidos de antaño tuvieron su equipo en su momento, ya deben de, de aceptar de que hay nuevos sonidos que ahora están tratando de hacer lo mismo. Pero si estos sonidos les ponen el pie, pues, para el otro sonido va a ser diferente, ¿si me entienden? Entonces, la verdad que, bueno, pues así son las cosas. Esta es mi opinión. Y gracias por escucharnos. Déjanos un like en, en YouTube. Eh, síguenos en nuestras redes sociales en Twitter como Sonidero Cevane. Aquí en Facebook como Sonidero Cevane o El Amante del Bajo. O en YouTube como, eh, Sonidero Cevane. Eh, ahí, eh, puedes ver más, este, programaciones que hemos hecho. Y la verdad que estamos muy contentos, jóvenes. Bueno, eh, no me queda nada más que despedirme. Gracias a todos ustedes. Cambio y fuera. ¡Gracias! Y este es el estilo y el sabor. Y esto es para Alex, el famoso chino, en Santa Inés, Aguatelpan. ¡Gracias! Un éxito para Roger Mix, del sonido azteca, y producciones medinas. Hoy nada más que cumplió. ¡Gracias! 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 Y para el magnífico Inquieto Vázquez, allá en Robson, New Jersey. ¡Gracias! 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 Y su partida fue El final de nuestra historia Póngale sabor El grupo chingada Pa' que lo baile el magnífico O'Colo Valdez y el Pequeño Loca Oye que sabor Con el magnífico Mayor El magnífico Rojas, Rojas, Rojas Esa no Enseguida escúrpia 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 Enseguida escúrpia